que tiene cosa importante que informar. El invitado es justamente de la provincia Sánchez Ramírez, en la República Dominicana, filósofo, un politólogo, escritor, es educador, cantautor y comunicador. Posee algunas maestrías, sobre todo las que tienen que ver con formación de formadores e investigación para cambio socioeducativo, en evaluación de calidad educativa y también en comunicación institucional. Damos las más cordiales bienvenidas a Rafael Álvarez, que nos acompaña en este diálogo de esta mañana. Bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Feliz de estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Para nosotros es muy importante. Sobre todo, me gustaría focalizar un poquito, Álvarez, esta maestría que usted tiene de formación, formadores e investigación para cambio socioeducativo, ¿cómo se puede aplicar esto? ¿Cuál es la situación real de la República Dominicana en términos de educación? ¿Y cómo podría encajar esto para hacer ese cambio radical que usted plantea? Bueno, en materia de educación, la República Dominicana, hay que decir que nosotros hemos avanzado mucho. Si quizás comparamos... Pero seguimos ocupando los cuadros en la última, después del 10. No, ahí es donde voy. Nosotros hemos avanzado mucho. Si comparamos quizás la educación de hoy en día, 20 años atrás, podríamos decir, hemos avanzado. Ahora, los avances han sido lentos. ¿Hemos avanzado en acceso o hemos avanzado en calidad? Hemos avanzado en acceso, sobre todo. Porque en acceso ya se podría decir que casi el 100% de la educación de la gente dominicana tiene la posibilidad de estar en una escuela. O sea, hemos avanzado en acceso. Ahora, ¿qué nos falta avanzar? Hay que avanzar en la calidad y hay que avanzar en la equidad y hay que avanzar en la permanencia. Hay que también reconocer que en cuanto a la permanencia, la deserción, nosotros también hemos avanzado. Y ahí hay que darle un paso, hay que darle un voto importante a lo que ha sido también lo de la jornada escolar extendida. Ha permitido que muchos jóvenes, muchos niños, niñas, estudiantes de familias empobrecidas que muchas veces tenían que desertar de la escuela porque tenían que decidir entre comer y trabajar o estudiar. Y entonces ahí hay que darle también un paso. Ahora, sí hay que avanzar en la calidad y tenemos que avanzar también en mejorar los indicadores socioeducativos que en mediciones comparadas no suelen tener a nosotros en los últimos lugares. Y evidentemente ahí hay que hacer un trabajo primero en la formación de los docentes. Yo creo que hay que volver de alguna manera a esa preocupación de Eugenio María de Hostos. Decía que no puede haber una educación de calidad si no hay también maestros, maestras de calidad. Y entonces yo creo que en esa parte nos falta todavía seguir avanzando. ¿Qué falta en materia de los maestros, de la preparación de los maestros? ¿Vocación? ¿De servicio? ¿O qué nos falta? Hay un problema. Nosotros, la sociedad contemporánea es una sociedad que se rige por la lógica económica. Y esa lógica económica ha conllevado al ser humano a entender que todo tiene que ser dinero. Y en el plano de los maestros, las maestras en República Dominicana, pese a que hay que reconocer el esfuerzo que hacen la mayoría en contextos empobrecidos de nuestros barrios, de nuestros campos, también suele haber muchas interrupciones por la vía de las tantas manifestaciones que suele hacer el gremio y todo eso. Entonces esa situación influye mucho en el tema de completar un año escolar, un año calendario escolar, demasiadas interrupciones. Entonces también en los mismos docentes hay, muchos han hecho el esfuerzo de irse preparando, se le dan becas, pero también todavía sigue ese rezago en ese orden. Entonces hay que trabajar más en el tema de la capacitación de los maestros, quizás actualizarlo un poco más a la pandemia. Hay que decir que como sociedad la pandemia nos adelantó por lo menos 15 años. Lo que estamos viviendo en términos de tecnología en el país no estábamos supuestos a vivirlo ahora. Entonces eso de la pandemia conllevó a que hubiese obligatoriamente como que resetear el cerebro de la gente para entonces adaptarlo a lo que tenía que ver con la tecnología, la educación remota y todo eso. Entonces esa situación lo que hizo que otra vez nos involucionó porque la misma pandemia nos hizo ver el gran problema que tenemos en torno a la brecha digital en el país. Entonces esa situación de la brecha digital conllevó a que tuviésemos profesores que no saben manejar tecnología, estudiantes que no saben manejar tecnología. Entonces lo que hicimos fue que lamentablemente eso nos atrasó otra vez, retrocedimos. Y ahora hay que trabajar en el proceso de cómo recuperar todo esto y nivelar de alguna manera. Y esto quizás nos lleve un poco de tiempo. Es posible. O sea, nosotros estamos hablando sobre el problema haitiano. Y el problema haitiano estamos estableciendo el bajo nivel de los sueldos en la República Dominicana. Con una canasta familiar en los cuarentena. ¿Cuánto gana un maestro de escuela pública en promedio en República Dominicana? No, en promedio los maestros están entre, ya están entre 50 y 50 mil pesos, entre 35 y 50 mil pesos. En un país donde el coste de la canasta familiar son 42 mil pesos. Exacto. Entonces usted está hablando que se consideran buenos sueldos en República Dominicana. Pero apenas un 10 por ciento, un 15 por ciento encima del coste de la canasta familiar. Claro, bueno. Perdón, de los miembros, perdón, de las organizaciones que más ha trabajado en beneficio de su clase. Ha sido el gremio de los maestros. El gremio de los profesores y, lógicamente, el gremio médico. Eso es incuestionable. Sí, sí, claro. La pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta el cuadro socioeconómico y sociopolítico de la República Dominicana, nosotros podríamos, es posible, vencer el atraso cualitativo, comparativo, que tiene la educación de la República Dominicana con respecto a otro país, que sea Latinoamérica, bajo el cuadro socioeconómico en que vive la República Dominicana hoy día. Es que es una situación generalizada. No es una cosa que quizás se suscribe a un sector en específico, ni educación ni salud. El problema de los salarios es un problema generalizado en la República Dominicana. Estamos hablando de que el salario mínimo en el sector público es de unos 10 mil pesos y algo. Y el salario mínimo en el sector privado es de unos 15 mil pesos y algo. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, en nuestro país hay que hacer una re-evaluación respecto a la metodología de medición de la pobreza. Porque lo que se establece es que quién es pobre. Pobre es el que vive con lo equivalente a 4.250 pesos. Y el que está por debajo de la línea de pobreza es el que vive con lo equivalente a 2.150 pesos. Para decirlo, entonces, ¿qué pasa? Si esos son los pobres que tenemos, y otro problema que hay, para ir al tema de los salarios, es que entonces la pobreza se mide en función del ingreso, no en función del egreso. Entonces, si por ejemplo, vamos a suponer, ustedes dos son parejas. Usted gana el sueldo mínimo de una empresa privada y usted el sueldo mínimo de una empresa privada. Entre los dos están entrando 30 mil pesos a la casa. Pero, entonces, para quienes hacen las mediciones de la pobreza, 30 mil pesos usted no es pobre. Usted está, posiblemente, en la clase un poquito después, por encima de la pobreza. Clase media baja. Clase media baja. Clase media baja. Entonces, medido de esa manera, si tenemos que ustedes entran 30 mil pesos, que esos son como 500 dólares, casi 600 dólares. Y, sin embargo, la canata familiar está por encima de los 40 mil pesos. Evidentemente, ahí hay un desequilibrio. Porque la canata familiar también no incluye dentro de los gastos cosas personales que la gente tiene, que se consideran a veces accesorios cuando no lo son. Internet, cable, si tienen vehículos, el combustible, que eso, o sea... Pero no incluye ni educación, porque hay cualquier educación pública que no incluye salud, porque supuestamente hay salud pública. Exacto. Entonces, por eso digo que el problema de eso es un problema generalizado en el país. Y que, evidentemente, ahora mismo, ayer, se produjo una reunión con los sindicalistas, quienes están solicitando un aumento salarial en el país. El gran problema también es que ese aumento salarial suele hacerse al salario mínimo. Y que esos que luchan por la lucha del salario, al final son asalariados. Exacto. Porque hacen un acuerdo, una mancuerna con el Estado y al final... No, terminan convirtiéndose en aliados de los mismos que supuestamente... Exactamente, porque uno conoce a la misma gente en la lucha de los salarios. Exacto. A Doñé, a Pepe Abreu, a Del Río, a Gabriel Del Río. De Gabriel Del Río. Que yo me crié viéndolo, y yo tengo casi 50 años. Yo no voy a decirle edad, pero sí, yo he escuchado los mismos nombres. Sí, sí. A mí me gustaría preguntarle... Es lo que pasa con la política también, los mismos nombres de toda la vida. Usted con esa experiencia educativa y lo que tiene que ver con lo que es la evaluación de la calidad de educación, y ya usted habló hace un ratito sobre eso, y partiendo de que la Secretaría o el Ministerio de Educación tiene el mayor presupuesto del Estado Dominicano, con el 4%, a su juicio, y haciendo una evaluación correcta de lo que debe ser, y si en algún momento usted ha tenido la oportunidad de presentarle al Ministerio de Educación, ¿qué se puede hacer mejor con este 4% y garantizar de verdad, no ya la cantidad de la gente o los niños a las escuelas? Porque la edad ya abrió un poco. Ya los niños van a las escuelas desde los 5 años. Antes tú entrabas a los 7, yo entré a los 7 años a la escuela. Esa es una ventaja, exactamente. Igual que yo. Entonces, ¿ha tenido usted la oportunidad de presentarles alguna propuesta al Estado Dominicano a través de su Ministerio de Educación, de cómo se puede manejar la entrega de ese 4% para que de verdad tengamos una educación educativa y un cambio radical? Muy bien. Hay que decir, en primer lugar, que el tema del 4% fue una conquista de la sociedad. Fue una lucha de la sociedad. No fue un favor que hizo el gobierno. En segundo lugar, con el tema del 4%, hay que decir una cosa. Mucha gente criticó la excesiva cantidad de construcciones de aula que se hizo al inicio. Pero resulta que a partir de aprobarse el 4%, entonces el diseño, la política educativa que se asume es la de la jornada escolar extendida. Para que hubiese, en la jornada escolar extendida, uno de los indicadores era que las aulas tuvieran 35 estudiantes o menos. Para que eso pudiera darse, había que descongestionar nuestras aulas que tienen 50 y 60 estudiantes. Y para poder descongestionarla, no había otra manera que no fuera construyendo más escuelas. Por consiguiente, ese era un paso importante que había que dar. En lo otro que se había trabajado, fue entonces en una renovación del currículum educativo dominicano, porque ya había ahora que adaptarlo a una nueva propuesta. Lo que se hizo fue en ese momento, como propuesta en la jornada escolar extendida, es que para que no lo sucediera, como en otros países, en que, por ejemplo, en Chile, los estudiantes se fueron a la calle en 2009, 2010, se dio lo que se llamó la revolución de los pingüinos, donde los estudiantes se fueron a la calle pidiendo calidad en la educación. Y cuando tú investigabas por qué están pidiendo calidad en la educación, cuando Chile, incluso, llegó a ser la panacea entre los años 80, y cuando se empezó el famoso plan escenal, casi todos los expertos que se llevaban a la República Dominicana fueron chilenos. Entonces, ¿cómo pasó esto? Entonces, ¿qué decían los estudiantes? Simple, que en Chile se adoptó la jornada escolar extendida, pero ¿qué pasaba? Que simplemente se había aumentado el número de horas, pero los maestros seguían haciendo lo mismo. Entonces, al final, teníamos ocho horas en las escuelas, pero los maestros seguían haciendo exactamente lo mismo que se estaba haciendo desde Andes. No había ningún tipo de novedad. Lo que se sugirió en ese momento fue el poder integrar talleres formativos. Y esos talleres eran en diferentes áreas, que generalmente también lo iban a partir los mismos docentes. Pero ahí mismo empezó otro problema en que los docentes decían, nosotros no podemos impartir una asignatura y al mismo tiempo ser talleristas. Hay que contratar talleristas. Y eso generó entonces un conflicto que no permitió que se avanzara. Yo debo decir aquí que, en mi caso, para la educación de adultos del Ministerio de Educación, a mí me tocó diseñar lo que fue el primer bachillerato virtual que se haría en República Dominicana. Ese bachillerato, evidentemente, no iba a ser para todos los estudiantes, porque si se dice ahora, vamos a tener un bachillerato virtual en los liceos que eran vacíos. Ese bachillerato iba a ser para gente que trabajara, gente que vive aquí en el país o en otro país y que quiera terminar su bachillerato con la República Dominicana, es un bachillerato diferente porque no iba a ser un bachillerato por año, sino por módulos. Y era un sistema modular. ¿Qué significa? Que usted agotó un módulo y de ese módulo usted tiene hasta dos meses para iniciar el siguiente módulo. Había 15 módulos en ese bachillerato. Está propuesto. ¿Pero se está llevando a cabo? No se ha llevado a cabo todavía y eso a mí me genera cierta inquietud porque ya, por ejemplo, la Dirección General de Currículum lo había aprobado para que se empezara como proyecto piloto, pero honestamente no sé en qué están ni qué ha pasado. Si la propuesta está, está diseñado los 15 módulos, está diseñado todo el proceso curricular y es cuestión de que simplemente ellos contraten a los maestros y maestras que van a trabajar en esta modalidad, crear la plataforma tecnológica para eso, que ya eso no necesita ser, porque no hay que inventar el agua tibia. Existen ya muchísimas plataformas, MUDE, Colabore, etc. Entonces ya eso está hecho. Es cuestión de que ellos tengan el interés y den inicio, porque también ese bachillerato está enfocado a jóvenes que están en ligas deportivas y que por el compromiso de, por ejemplo, de una academia de béisbol o lo que sea, no pueden estar en un bachillerato normal. Entonces, ese es... En un aula física. En un aula física. Entonces, eso es importante, que ojalá ya le den prioridad y lo inicien. Cambiando así radicalmente, usted tendrá próximo, este día 3 de febrero, una conferencia. La conferencia, ¿Cómo impacta la diáspora en la economía y la cultura dominicana? Explíquenos un poquito en qué va a consistir y también para presentarles este libro que usted nos trajo... Memorias del Sancocho. Sí, Memorias del Sancocho. Nos trajo muy cortesmente para que entonces también abordemos ese tema. Bueno, es una conferencia que inicialmente yo la había titulado De los Cadenuses al Dominican York, ¿Cómo impacta la diáspora en la cultura y la economía dominicana? Pero el término de Cadenus ya es un término desfasado y en el que mucha gente no se siente representado en él. Lo mismo que pasa con el concepto de Dominican York, que ya de alguna manera se considera un concepto excluyente porque simplemente está haciendo referencia a un tipo específico del migrante, de la diáspora, no a todos. Entonces, ¿Por qué lo había denominado primero de los Cadenuses? Porque esto que decía Eduardo Galeano, que nosotros vivimos en una sociedad donde se han ido cambiando los conceptos, pero no la realidad. Por ejemplo, hoy en día se dice que ya no se habla de hambre, sino de inseguridad alimenticia. Sin embargo, la gente sigue teniendo hambre. Alguien dijo que no era bueno decir bombas, sino artefactos que explotan. Pero hay bombas. Esa es la realidad. Y la gente muere. Y la gente muere. Entonces, independientemente de que a usted le digan si hay artefactos que explotan, lo que queremos es que ya no haya bombas, que no haya gente que muere. Entonces, yo decía que yo lo que estaba retomando, dos conceptos que aparentemente son desfasados, para explicar una realidad que estamos viendo hoy en día. Porque lo que representó en términos sociológicos este fenómeno de los Cadenuses, de alguna manera se está repitiendo hoy en día, porque decía Cicerón que la historia primero se repite como comedia y después como tragedia. Lo de los Cadenuses era sobre todo porque era una sociedad en la que entendían que la exposición del éxito económico era lo que le daba cierto estatus y garantía de que en la sociedad hoy en día eso está de moda. O eso ha vuelto otra vez. Vivimos en una sociedad, reitero, movida por la lógica económica. Una sociedad que a nosotros nos hace entender que lo importante de la vida es el éxito material, es el éxito económico. Y que en la medida, y que tú eres exitoso, en la medida que tú usas ropa de marca, que tienes buen vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. El que yo llego aquí, si yo llego, no es lo mismo que yo llegue en un carrito, bueno, para no mencionar los dos nombres, los dos marcas de Shakira en el tema. Pero bueno, ¿cuáles fueron el Twingo? ¿Cuál fue el otro? ¿Cambiaste? ¿Cómo era? ¿Cambiaste? ¿Qué por un Twingo era el que dice Shakira? Bueno, la cuestión es que... Robert, que vienes más tarde, a lo mejor ella nos puede ayudar. La cuestión es que en este modelo de sociedad, nosotros estamos movidos por esa situación de que la gente lo que quiere es solamente producir para poder exhibir. Y no hay necesariamente en la persona un sentido de orientación de un proyecto, de qué es lo que yo quiero hacer y hacia dónde es que yo debo caminar. Eso de alguna manera nosotros lo hemos representado, y no quiero con esto que se me... no estoy estigmatizando. Por eso lo hemos representado, ese fenómeno, sobre todo en la música urbana. Usted toma, por ejemplo, el reggaetón, la esencia del reggaetón era la tiradera, pero esa esencia estaba centrada en la lírica, en que mi lírica es mejor que la tuya. La esencia de dembow está centrada en la tiradera, pero esa tiradera está basada en la ostentación, que yo tengo más dinero que tú, que tengo papel en el bolsillo, como el alfa, que si en un año no tengo un millón me doy un tiro, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace... Nosotros estamos en un modelo de sociedad donde la gente hoy no sigue líderes, sigue ídolos. Y los nuevos ídolos de la sociedad contemporánea son los artistas y los deportistas. ¿Y qué representan ellos? El éxito económico. Eso hace que mucha gente que emigre aquí esté también entrando en la misma dinámica de entender que yo vine aquí para ganar dinero y producir dinero para yo entonces recibir un buen vehículo, etcétera, etcétera, sin un proyecto de futuro. Casi siempre la cosa se resume en enviar dinero a la República Dominicana para que la familia esté mejor y para guardar dinero en un banco. Pero resulta que eso es un tipo de remesa que lo que contribuye es a elevar la capacidad de consumo de las personas, pero no es una remesa que genera desarrollo. ¿Cómo generar desarrollo? ¿Cómo nosotros podemos impactar la economía de la República Dominicana desde aquí? Eso es entonces la parte de lo que nosotros vamos a hacer. Eso significa que los más de 10 mil millones que hemos enviado ha sido para nada, solamente como para comer. No es que no ha sido para nada, pero no es lo mismo cuando esos 10 mil millones se obtienen por la vía del dinero que se envía a cuando se obtiene por la vía del dinero que usted invierte, que es diferente. Pero la inversión de los dominicanos en el exterior, todas han sido inversiones fracasadas, o sea, negocios, aquí no tuvimos a un representante de Puerto Plata, y él nos dijo que la región que él representaba de cada 10 negocios que había, 7 eran de dominicanos en el exterior. Eso es inversión, eso es inversión, pero fracasan todos, porque la República Dominicana de cada 100 negocios que comienza, 95 fracasan en los primeros 5 años. O sea, la pregunta es ¿invertir para qué? Si hay un elevado nivel de fracaso, inclusive en la, en aquella persona en cualquier tipo de empresa, o sea, no sería una cosa que viene que ir allá para acá, o sea, yo invertí en la República Dominicana, me fui para allá, tuve 5 años, me fui con un millón y regresé 5 años más tarde con una mano alante y una mano alante. No, porque eso es de doble vía, no quiere decir que es una cuestión, que es un fenómeno exclusivo ni propiamente de los que están aquí, ni de los migrantes, ni de los que inviertan. Exacto. Ahora, por eso digo un fenómeno de doble vía, porque también el fracaso de empresas se da allá. A eso que yo me refiero. Con mucha naturalidad. Ahora, lo que hay que identificar qué es lo que ha pasado, porque no debería ser normal que tantas empresas fracasen. Entonces, lo que ahí hay que identificar es qué es lo que está pasando, por qué fracasan las empresas. He estado yo invirtiendo en lo que realmente, porque también hay que ver en función de lo que el país necesita. Un ejemplo, posiblemente quizá yo empiece una empresa en algo que no es del interés ni quizá yo lo veo como un proyecto. Allá solamente yo veo renta de carro. Exacto. Entonces, hay muchas otras cosas. Entonces, como le digo, si hay el hecho de que tantas empresas fracasen, no debería ser normal. Pero también hay muchas otras empresas que también prosperan y les va bien. Entonces, lo que hay que evaluar y determinar por qué aquellas fracasan y por qué está prosperando. Pero, ¿qué usted propone para este cambio de sociedad que usted está presentando, que es lo que estamos viviendo hoy? Porque podemos identificar lo que estamos viviendo, pero entonces, ¿qué hacer para sacar a la sociedad de ese modelo? Bueno, yo creo que lo primero es hay que retomar el tema de la educación en valores y la gente entender que más allá del éxito económico tiene que también existir el éxito en términos personal que si nosotros miramos las pirámides de Maslow, Maslow dice, bueno, la gente tiene necesidad de poder responder a sus necesidades básicas en primer momento. Ahora, cuando tú tienes las necesidades básicas resueltas, entonces, ¿de ahí para allá qué va a pasar? Entonces, ahí es donde entra también el sistema de valores. Hay que ver el sistema de valores en el que nosotros estamos entrando la sociedad que tenemos. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, importancia de que la gente aprenda a proyectar lo que quiero, en función de un plan y en función de una organización que a mí me diga, mira, en tantos años yo quiero estar aquí, yo pienso hacer esto y esto y esto con el dinero, voy a hacer esto y esto. O sea, que la gente pueda orientarse en función de metas y en función de metas que puedan ser reales y proyectadas. Entonces, eso es un estado de la capacidad. Háblame un poquito aquí de Memorias del Sancocho y cómo la gente lo puede adquirir y qué nos vamos a encontrar en este libro. Memorias del Sancocho es una investigación que yo he hecho respecto al origen de la mayoría de dichos, vocablos, expresiones idiomáticas que tiene el dominicano. Hay que decir que es un libro muy dominicano. Es una investigación que empecé desde hace mucho tiempo y nada, en una ocasión compartí con unos amigos por qué le decían concho a los vehículos de transporte público en República Dominicana. Vi que eso generó cierta reacción interesante y empecé a compartir una serie de cápsulas y de ahí Cochizantos se interesó en eso y empezamos ya hace cuatro años una sección en el mismo golpe con Jochi, también con el San Javier del Cocodrino en su programa Buenas Noches y al final entonces terminé haciendo este libro. Ahí la gente va a encontrar la respuesta quizás a muchas cosas como sugieron los refranes, como sugieron los apodos. ¿Está en Amazon? ¿Dónde lo podemos conseguir? Está en Amazon y también la conferencia que vamos a dar el día 3 tiene una inversión de 20 dólares pero le incluye el libro Memoria de San Concho así que todo el que vaya va a tener el libro también. Bueno nosotros queremos agradecer la participación de Rafael Álvarez con nosotros es politólogo es educador es un comunicador ya ustedes vieron por excelencia pero nos gustaría que para despedirse de la diáspora y luego de invitar a esta actividad que es el 3 de febrero a las 7 de la noche y secuencialmente vamos a ir dando los detalles para que los amigos estén pendientes es que nos diga entonces ¿por qué le dicen Concho al transporte público? Mira en la gramática existe lo que le llaman las figuras de omisión yo pensé que era que un dominicano a rajatabla se había incomodado y había dicho Concho entonces por ejemplo un epéntesis Concho es un epéntesis de coño DH es un epéntesis de diablo por ejemplo eso es como para ser un poquito sutil exacto no tan claro tan específico entonces había un señor que existió le decían Concho Primo vivía en las inmediaciones del parque Coloma y en la capital frente a la catedral por ahí él se mantenaba todo el tiempo y le decían Concho Primo porque él cada vez que iba a hablar decía Concho Primo tal cosa hay un señor llamado Bienvenido Jim Bernal que tenía una revista una tira satírica de política y le llamaba las cosas de Concho Primo un señor llamado Amadeo Barleta que fue el fundador de la Santo Domingo Motors él decidió llevar vehículos para dedicarlo al transporte público al país Bienvenido Jim Bernal le sugiere le dice oye ¿por qué tú no le pones a esos vehículos carros de Concho Primo pero él entendió que era un término muy largo y entonces solamente le puso carros de Concho y a partir de ahí la gente empezó a llamarle Concho al transporte público sobre todo a los carros porque por ejemplo en nuestro país los carros de cuatro pasajeros de cinco pasajeros lo hemos convertido en transporte público porque en otros países esos son taxis se trasladan en el bus que nosotros de hecho le decimos Guagua porque la primera empresa que importó a Cuba transporte masivo autobuses fue una empresa de aquí llamada Washington and Walton Company entonces ellos le ponían en el autobús le ponían el nombre de las dos iniciales de la empresa Gua.ua y en Cuba la gente empezó entonces a llamarle Guagua al autobús y de ahí nosotros tenemos muchas influencias de Cuba en muchos vocablos que tenemos de hecho lo de la gatita de María Ramos es cubano lo de mejor que Lola es cubano no lo sabe el médico chino es cubano tenemos mucha influencia y de ahí lo de Guagua también guagua que interesante ojalá usted se anime para que comparta con los dominicanos con la diáspora en el exterior todo esto porque nos hace falta como reivindicar y retomar esos refranes que tenemos los dominicanos recordarles y agradecer sobre todo a Rafael Álvarez politólogo educador comunicador el que haya dispensado este tiempo para Levántate New York invitar a ustedes para que participen en su conferencia como impacta la diáspora en la economía y la cultura dominicana y esto va a ser el día 3 a partir de las 7 de la noche y entonces esto es en los nuevos locales o en las nuevas instalaciones de la dirección de cultura en este momento que eso está en Áncer como ya dije secuencialmente vamos a ir participando a los amigos porque no se resta mucho tiempo en tanto les invitamos a que vamos a una pausa y retornamos con todo lo que resta de este espacio de Levántate New York cuídense mucho venimos inmediatamente familia familia su amigo hermano su doctor y Omar Polanco para recordar